Tengo un corazón noble y unos ojos cansados Unas oqueras que me abrazan si no estás a mi lado Un cigarrillo, una candela y dos pulmones dañados Y un asiento aquí en el cielo pero cerca del caos Así justo como me gusta, como siempre pensé Sé que la vida no es tan justa para alguien tan cruel Vuelvo a jugar a la ruleta aunque pueda perder Y estoy cayendo de lo alto y no funciona el day day Y me pregunto, ¿dónde putas caigo? Malas energías me rodean cuando salgo Tengo mil preguntas, ¿en serio dime algo? Dicen, tiene la respuesta, así que no sé lo que valga Y si supiera cambiaría las cosas Tengo la culpa de cavar mi fosa ¿Por qué me gusta si esto me destroza? Es que estoy muerto en un campo de rosa Y no cuento los días, todo me sabía lo mismo A veces soy ingrato y alimento el egoísmo Veo tantos errores que parece un espejismo Y véndame tu mano que estoy cerca del abismo Y si yo cayera caerías conmigo Si tengo sobredosis cuidarías de mí No sé por qué es que me gusta el filo Me siento atrapado y no quiero salir Y si yo te contara, leyeras mis pensamientos No me juzgarías por todo esto que yo siento Estoy en las tinieblas pero veo el firmamento Perdiendo los recuerdos tatuados como en memento Y si yo cayera caerías conmigo Si tengo sobredosis cuidarías de mí No sé por qué es que me gusta el filo Me siento atrapado y no quiero salir Me siento atrapado y no quiero salir Gracias.